Este es el salón de lactancia con el que cuentan ahora las funcionarias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La estructura recién fue entregada y tuvo una inversión de 30 millones de colones. Una cosa muy importante es el cumplimiento de un decreto ejecutivo de acatamiento obligatorio que es el salón de lactancia materna, que eso es para funcionarios donde una sala totalmente equipada y con todos los requisitos que pide el decreto, pues ya el hospital la tiene. Es una inversión importante también, pero es necesaria principalmente para cumplir con lo que la normativa del país dice sobre lo que es la comodidad de la madre en periodo de lactancia. En este momento hay unas 80 madres funcionarias que necesitan este espacio. Eso está aquí en la primera planta y un lugar muy confortable. ¿Hace cuánto se calculó? Eso hace como 15 días nos entregaron ya esta área donde prácticamente está ya equipada y está adaptada para que las compañeras, que son alrededor de 80 compañeras que están en periodo de lactancia materna, puedan usar este recinto para el fin que fue criado. ¿La inversión no es remoto? Anda alrededor de los 30 millones, 30 millones invirtieron en esta. Bueno, es importante porque se está dando el ejemplo desde casa. Claro, es una cosa que hay que promover y apoyar todos estos decretos que vienen prácticamente a promover que las madres puedan tener en los lugares de trabajo lugares adecuados para estas cosas. Con este proyecto esperan cumplir con las disposiciones para que las madres tengan este salón.